Muy buenas tardes a los de YouTube, muy buenas noches a los que están en Twitch y pues olvide subir el video de ayer, así que ustedes van a ver el video de ayer mañana, jueves, no viernes, mañana viernes, y el video de hoy jueves el sábado. Probablemente el del viernes lo ven el domingo y así empezamos ya el lunes diferente, no sé, pero sean ustedes bienvenidos a un video más bienvenido, estamos empezando 8 en punto, aunque últimamente estoy tratando de ser un poco más puntual, obviamente no lo soy. Y bueno, el día de hoy en realidad no hubo nada, en realidad llegué, desperté tarde, me duelen todavía las piernas, día 10 del dolor de las piernas, ya no las siento, ya solo camino por inercia, fin del comunicado. Pero, en definitiva, en la mañana cuando intenté levantarme, eran las 6 de la mañana y no pude, literal me dolían muchísimo. Teiloilo, hola, bienvenido, por cierto, oye, este, te di VIP, ahora eres VIP en el canal, bienvenido a los VIPs. Y este, juro, en serio, desperté y fue como, ¡ah! ¿Dónde están mis piernas? Me dolían mucho, en serio, dolían muchísimo. Pero, este, eso, ¡ouch! Ahí viene lo interesante, sonó la alarma, ni siquiera me levanté a apagarla porque neta me dolía un chingo, así que dejé que terminara de sonar y luego me di cuenta de que el celular estaba junto a mí. Y que no lo puse a cargar en toda la noche. Y que quede como un idiota. Al poco rato, bueno, más bien casi a la hora de que me estaba quejando de que me dolía, mi jefa me estaba levante y levante porque me dijo, tienes que ir, porque es tu calificación de música, y yo, pero me duelen las piernas. Y ella, pero tienes que ir porque no quiero otra materia reprobada. Y yo, pero me duelen las piernas. Y pues, nada, al final de cuentas, me dio una pastilla para el dolor, no me lo calmó de inmediato, de hecho, tardé como media hora en reaccionar. Me levanté, como abuelito, literal. Me cambié en putiza y todo. Bueno, en putiza, con las posibilidades que me daba mi cuerpo en ese momento, porque era como, busca los zapatos. Sí puedo, sí puedo, sí puedo. Y pues, no sé, me dolía un chingo, ¿sale? Sé que ustedes también han estado embarados y han estado en la misma situación. Parecen tablas, es como... Si abro más el compás, probablemente pueda bajar un poco más. A ver... ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Me siguen faltando 30 centímetros para llegar al suelo! Y pues, así estuve como por 30 minutos intentándome cambiar. Ya finalmente pude ir para darme cuenta de que tenía que bolear los zapatos. Ya puestos en mi pie. Fue un puto martirio hacerlo, porque lo complicado fue jalar mi pierna, subirla sobre el banquito para poder empezar a ponerles la pintura de esa nugget. No sé cómo se llama. A ver, déjame ver cómo se llama esta madre. Color fiel esta madre. Que saca de Rincón Santiago, ya eres VIP, bienvenido también. Hola bro, bienvenido, bienvenido, hola Rincón, bienvenido. Y este... Quería llorar. Me dolía mucho, pero sabía que valía la pena, porque mi calificación va a ser como de un 8. Aparte tengo 10 en los otros, así que... ¡Ahhh! Pero ahorita voy para allá. Termino. Y estaba yo tranquilamente, antes de levantarme, se me olvidó mencionar esto. Estaba tranquilamente intentando levantarme con todo el dolor del mundo. Cuando escuché un madrazo. No hay otra descripción. Resulta ser que Miniminino se dio en su madre. Pero está bien. Nadie se alarme. Que no acunda el pánico. Él está bien. Solo fue una caída. Pequeña. Entre comillas. Eso bien, muchísimas gracias. No, gracias por pasar todos los días. Agradezco muchísimo. Y entonces... Este... Regresando a la parte de que me estoy cambiando. Me puse la camisa. Busqué la corbata. Dije, debo de tener una Marino para acá. Verga, es azul rey. Pidieron Marino. Y encontré una negra y dije... Marino, negro, no. A la distancia ni se van a dar cuenta. Ahí da el tonismo a la distancia. Vengo a verte, guapo. Ay, gracias. Y este... La cuestión está... En que empiezo a hacer el pinche nudo... Y se me olvidó. ¿Cómo verga se hace un nudo de corbata? Y yo... Puta madre, es lo más fácil del mundo. ¿Cómo lo pude haber olvidado? Y entonces busqué imágenes en chinga en Google. ¿Cómo hacer nudo de corbata? Ah, así se hacía. Y ya me hice uno. Y luego lo hice mal encima. O sea... Ves un tutorial y lo haces mal. O sea, puta madre. Chinga tu madre. Todo pendejo el vato, ¿sí o no, rosa? Pero bueno, dije... Ya, chinga su madre. Total, todo me duele ahorita. Nadie va a notar que está hecho ahí con el puto... La puta corbata. Pues sí, efectivamente. Nadie lo notó. Que le valga madre, señor. Y este... Después de eso... Llegué a la escuela. Encima de que llego tarde. Yo dije... No, pues verga. Ya no voy a poder entrar a la clase, ¿no? Eran siete y media. Siete y cuarenta, algo así. Y este... Llego. Y resulta que el maestro tampoco llegó. Y yo como de... ¡A la verga! Que es muy... Es muy curioso esto. Porque prácticamente siempre que llego yo tarde... O el maestro llega tarde... O no llega a la clase. Lo... Lo que es muy... Muy gracioso. Y gracioso si lo consideras, ¿no? Gabencito, hola. Bienvenido. Buenas noches, buenas noches. Ahorita vamos a reaccionar también al pase de batalla. Probablemente eso lo grabe en un... En un segundo video. No lo sé. Y lo suba mañana diciendo... Reaccionando al pase de batalla. O... Checando el nuevo pase de batalla. También quiero ver el mapa... Pero... Dentro del juego. O sea... Porque vi que hay nuevas adiciones y todo eso. Ya ven que mi hermano juega primero. Y pues me tiene que spoiler todo. A huevo. Pero bueno. Regresando a la historia. Pues llegué. Me dormí. Todo tranquilo. Ah, por cierto. Teníamos una exposición... Sobre... Líderes que preparar... De ayer para hoy. Bueno... En sí... Fue todo el parcial. Pero... Yo no sabía con qué equipo estaba. Así que ayer me pusieron... Con un compañero que tampoco tenía equipo. Y él me dijo... Vamos a exponer... Sobre el líder Jesús. Y yo como de... Estás mamando. ¿Verdad? Y yo creí que era broma. Hasta que ayer... A las... Ocho y media. Mientras estaba en el stream. Me mandó mensaje. Como a las nueve. Más o menos. Me mandó mensaje. Me dijo... Mira esto es lo que vamos a exponer. Ya hice las diapositivas. Y yo como de... En la madre. Si estabas hablando en serio. En serio güey. Entonces... Pues... No preparé nada. Absolutamente nada. Y como es costumbre. Y pues como ya estoy acostumbrado. Básicamente este... Ay... ¿Cómo se le llamaba? Improvisar en vivo. Porque... Estoy aquí sentado. Obviamente tengo que improvisar. No es como que tenga aquí atrás un libreto. Y que me esté diciendo... A ver... Voy a decir esto ahora. No. No. Aunque si... Hay algunas partes. Algunos detalles que trato de recordar. En base a... A... No sé. Ciertos textos o letras. Y ya está. Me acuerdo de... Historias. Listo. Y si no siempre está la vieja confiable. A chingar no recuerdo que iba a decir. Pero algo iba a decir. Esa mata cualquiera güey. Mata cualquiera. Literal. Porque... Es como que estás exponiendo. Se te olvida todo. Natalie. Por cierto. Bienvenida también. Tú eres VIP. Bienvenida al canal como VIP. Gracias por pasarse. Les agradezco muchísimo el apoyo. Hola moderadores. No. Hoy no solo están moderadores. Hoy también están mis chicos VIPs. Ustedes son los nuevos. Son los primeros que pongo. No los había puesto porque prácticamente no era necesario. No había visto que alguien pasara con tanta regularidad. Normalmente pasaban personas distintas todos los días. Pero gracias por pasarse. Les agradezco muchísimo. Le daría un VIP a Gabencito. Pero el problema es que Gabencito ya es mi moderador. Y a mi moderador no le puedo dar también los... Los permisos de VIP. O VIP. Como le quieran llamar coño. Quita la pata. Bien que la sentí. Y este... Perdón. Es que puso su pie sobre mi silla. Y me molesta eso. ¿Vale? No quiero entrar en detalles. Vale. Que llegó la segunda clase. Porque íbamos a empezar el evento 840. Bueno, 840. Y íbamos a empezar a bajar. ¿Qué pasó? No mames. Lo tienes en la mano. ¿De qué te sirve estar vivo? Si estás bien pinche pendejo. Espero que esa carita sea de alegría y no nada más así porque sí. Pues nada más. Te violan con el pie. ¿Qué? ¿Cuál es este? Sí, bro. Ok, ok, ok. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ya me perdí, ya me perdí en el chat. ¿Qué pedo? A ver, cuenten. Resumen. Aguanten, es que me dio calor y esta vez no tengo el ventilador cerca. ¿Dónde está el ventilador? ¿Y mi ventilador? Bueno, voy a pasar calor el día de hoy, no tengo ventilador. Es de un sistema análogo, no se quejen. Bueno, ya. Resulta que tuvimos que ser el primer equipo en exponer. Es decir, que ni siquiera tuve tiempo de preparar nada, algún comentario ni nada. Así, al natural, pasamos y pone, ¿por qué Jesús es un líder? Y yo como de, puta mierda. No tiene letras ni nada. Si quieren, literal, tengo las screens, bueno, las fotos de la exposición. De las diapositivas, más bien. En Messenger. Se las mando a Discord para que vean como literal no había más que preguntas. Y nosotros teníamos que sacar las respuestas. Y fue como, ok, ¿qué voy a decir? Denme un segundo, las voy a descargar. Y se las mando. Igual era una exposición de cinco minutos. Y nos hicimos pendejos en esos cinco minutos, ok. Y yo como de, verga, güey. Cuando vi que no, que en serio no le puso nada, me quedé como... ¿Y ahora qué hago, señor Stark? Eran esas tres que mandé y otras dos preguntas que básicamente eran lo mismo, pero planteadas de manera diferente. Pues, me acordé afortunadamente de la pendejada de cuando Jesús está en el desierto y sale acerca el diablo. Y entonces yo, pues, dije que... ¿Por qué Jesús no decidió ser rey cuando le ofrecieron el trato? Y luego antes de eso me acordé... No, no antes de eso, perdón. Después de eso, después de esa exposición, le digo a un compañero... Oye, ¿y si realmente Jesús aceptó el trato del diablo en el que le decía que iba a ser un rey? ¿Y por eso lo pusieron como rey de los judíos? Y los cuatro que estábamos ahí fue como... Pero bueno, no voy a... Pero no quiero entrar en esos detalles. A ver, vamos a leer rapidísimo. Ventilador portátil 2000. Agüebo. Oh, gracias. Ah, ya lo encontraron. Tenemos el ventilador. ¡Chinga tu madre! Oh, Dios. Sí, lo sé. A veces hago preguntas medio raras. Pero bueno, continuando. Pasaron... No me acuerdo qué otro equipo pasó. Realmente no... Ah, el único equipo del que sí me acuerdo bien es el de mi morrita. Y no precisamente porque haya pasado mi morrita, sino por el líder que escogieron. Luego pasó uno de Napoleón Bonaparte que pusieron la letra en mano escrita y los pinches compañeros no sabían leerlo. Y así como de... No mames, está bien pinche fácil. Y todos... Bueno, no todos, pero sí algunos que estaban cerca y escucharon mi comentario voltearon a verme con ojos de... Pues sí, cabrón, tu letra está bien culera. ¿Cómo vergas no vas a entender eso? Y yo acabo de... Ah. Tomar eso, pero me ofende muchísimo. Reacción a la temporada. Ahorita vamos a ir para lo de la temporada. Voy a apurarme ya con esto porque ya casi terminó, ¿vale? Lo del evento ya les había contado cómo iba a ser, así que esa parte me la voy a saltar hasta prácticamente el final. Vale, vale, vale. Este... Pasó mi morrita y ella expuso sobre... Sobre Hitler. Eligieron a Adolf Hitler como líder. Y yo me quedé como de... Heilfjura. Tenía un tono que de hecho iba más bien o quedaba muy bien con eso. Lo iba a poner, pero dije, no, 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 no. Capaz que lo pongo y me ponen un reporte de este tamaño clavado en el culo. Y pues no quiero. La verdad no quiero. Así que me... Fue como... Fue de impulso de idiotez. Y en definitiva... Ah, verga, se me olvidó que puse Fortnite. Pero bueno, 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 bueno. Vamos a... Ahorita ya termino y ya reaccionamos a la temporada en chinga, ¿vale? Bueno, no en chinga, pero... Sí me voy a tomar mi tiempo para reaccionar a la temporada y todo. Entonces, pues aparte de que mi morrita... O sea, no sé, como que... Pusieron un chingo... O sea, lo que mis diapositivas, o más bien las que hizo mi compañero, no tuvieron de texto. Las diapositivas de ellas les sobraba. Literal. Era muchísimo texto. Y según, teníamos cinco minutos para pasar por exposición. Algo que... Con la pendejada que nosotros hicimos al inicio, realmente cumplimos los cinco minutos sobradísimos. Bueno, no. En realidad, apenas si cumplimos los cinco minutos. Pero, meh. Luego de eso, no recuerdo qué pasó. A los de Napoleón Bonaparte, que estuvieron... Estuvieron pendejamente tratando de... De quitar el... Manoscrito. Bueno, de cambiar ese tipo de letra. Y se tardaron más en ese pedo. Se tardaron tanto en ese pedo. Que llegó mejor el profesor... A decirnos que ya bajábamos para el evento. A la misa. En la cual, pues... Pararse, sentarse, hincarse, volverse a parar, volverse a sentar. Y así sucesivamente. Realmente fue una... Una tarea muy difícil. Debido a que, pues, me dolían las piernas. Y, junto con otros compañeros que estaban ahí formados. Que también son de básquetbol. Estábamos como... ¡Me están cogiendo! Y, au, 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 au. Y, pues, entonces tuvimos que... Tratamos ahí más bien de... De... No gritar del dolor. Nos dolían las piernas o todo. También la espalda. Bueno, a mí la espalda principalmente también. Y, justo enfrente de mí se sentó... Bueno, más bien su lugar de mi morrita era justo enfrente de mí. Entonces, en algún momento tenía unas basuritas en su espalda. Y yo como de... Verga, quiero quitárselas porque me incomoda. Mi pinche mirada estaba... Viendo el escenario. Y estaba viendo... Porque tenía la basura. Y yo como de... Tengo que quitarla. ¡Aaah! Y, pues, porque mientras estoy sentado y no tengo nada que hacer, me pongo a ver hacia... Más o menos al piso. Y en ese momento, sin querer, noté un detalle muy... Muy bueno en su uniforme. Noté que, de hecho, es la única que tiene pinzas en su espalda. O sea, su uniforme tiene pinzas en la espalda para darle más figura a, pues, a ella. Que, de hecho, es delgada y chaparrita. Y yo como de... ¡Oh, verga! No. Yo buscando. Creí realmente porque siempre había visto esas pinzas en su uniforme. Creía yo que todos los de las demás compañeras también los tenían. Pero no. Realmente todos son lisos de la espalda. Y el único que tiene esas pinzas son... Es el de ella. Y yo como que... ¡Ah, verga! Y no sé... Si es comprado o si fue mandado a hacer. Parece más bien que se lo hicieron algún familiar o algo así. Porque tiene algunos errorcitos que mis ojos no podían ver. Porque, sinceramente, había partes en las que como que la línea no quedaba exacta. Y quedaba un poquito alzada. Y era como que... ¡Oh, demonios! Eso me frustra verlo. Quiero que vaya todo así... ¡Derechito, coño! Pero al final de cuentas sí le quité las basuras. Y de paso un hilo. Que cuando lo empecé a jalar... Hagan de cuenta que... Jalo el hilo. Todo bien, ¿no? O sea... Ya jalé el hilo. Y de repente se jala tantito. Ese uniforme yo de... ¡Verga! Y en ese momento iba a voltear y yo... A lo que... Pues después unos compañeros dijeron... Es que tienes un hilo en la espalda y te lo íbamos a quitar y... Y se lo estaba buscando. Y este... Y ya pues... Descaradamente ahí le dije... Está aquí. Y jalé el hilo y lo arranqué a la verga. ¡Ja, ja, ja, ja! Ya sí... Ahí ya no sudé. No sé qué chingados iba a hacer. ¡Verga! Pero después de eso ya pasó todo el festival. Que ya lo escucharon como era. Si no, pues revisen los streams anteriores. Llegamos a la parte de la comida. Ese punto entre las 11 y las 12 del día. En el que te da un chingo de hambre porque no has desayunado. A lo que nos dijo el prefecto. Bueno, pues pueden largarse a desayunar. Y cuando terminen se regresan. Pues nos tomamos la hora y cuarto de... Que tardó el evento en terminar para ir a desayunar. ¡Chingue su madre! Y entonces... Yo por cierto comí un... Algo llamado Club Sandwich. Es un sándwich de dos pisos cortado en cuatro triángulos. Con papitas. Con papitas. Que tiene pues también ketchup y mayonesa. Bueno, en mi caso yo le pido mayonesa. Porque me gusta, ¿ok? Y sabe muy bueno. Es de... El primer sándwich es de pierna. Y el segundo, o bueno, el que tiene en el segundo piso. Es creo de jamón con queso. O quesillo, no sé. Y tiene ahí la verdura y no sé cuántas madres más. Y la verdad está muy bueno. Cuesta 30 baros pero vale la pena, ¿ok? Es una madre que llena a dos personas. Pero yo estoy bien bestia y pues me llena a mí solito. ¿Comes bastante? No, no como bastante, ¿ok? Que quede claro. Cuando hay dinero, como a lo bestia. Con este ricolino Zelda. Ah, no me había acordado que le había puesto así al... Al comando. Ya saben chicos. Lo van a disfrutar. Y entonces... Después de eso, pues me quedé sin dinero para tomar agua. O refresco y nada. Y mi jefa me había mandado un Watts. Me dijo, de hecho, por Watts que... Este... Ah, por cierto. Cuando subimos a tocar nosotros. Que fue antes de que saliéramos a desayunar. Este... ¿Qué iba a decir? Ya se me olvidó. Ah, no. Todos estábamos nerviosos. Porque... Pendejamente. Algunos compañeros no fueron. Entonces hubo que rellenar espacios, güey. Y... Vale verga. Porque los que... Si fuimos... Que... Fuimos casi todos. Pero si hubo como cinco que no fueron. Entonces si... Como que se veía un poquito vacío. Pero bueno. Ni pedo. Al final de cuentas se vio bien. A mi... A las mamás les gustó. A mi jefa en especial. Le gustó ver a su chamaco tocando la guitarra. Lo pendejo. Tengo video de eso. Luego se los paso por Discord. Si quieren. Claro. Pero ya este... Después del desayuno. Y después de que terminó el festival. Las mamás. Todas las mamás se acercaron. A este... A la directora. Y al prefecto. A ver si podían dejarnos ir más temprano. Porque pues después de eso. Nada más nos tocaba danza. Y luego servicio social. Que servicio social se canceló. Porque lo hicimos bien. Chingada madre. Y Lutz. Oh. Muchísimas gracias. Y entonces. Pues ya... Salí... De ahí bien. Supongo. La cuestión está en que. De todo mi grupo. Creo que fui el único. O de los únicos. Dos o tres. Que me pude retirar. No solo porque fue mi jefa. Sino porque... La directora le dijo a mi jefa. Que si podía irme yo con ella. Y... Mis demás compañeros. A que sus jefas se acercaron. Les dijeron que no. O creo algo así les dijeron. Y los dejaron en la escuela a sus jefes. Cuando me vieron sacando mis cosas del salón. Dijeron. ¿A poco ya te vas? Y yo. ¿Simón? ¿Por qué? Me dijeron. Es que a mí la directora me dijo que no. Y yo le dije. Bueno pues. Es que. A ti no te quieren en tu casa. Pero a mí sí. ¡Vámonos! Y pues me largué. Y así terminó el día de hoy. Realmente no hubo. Nada prácticamente. No hubo prácticamente. Nada importante. Eres un imbécil. Y pues eso fue lo. Lo único supongo. Lo único. Curioso. Que podríamos decir que me pasó. Fue en la cooperativa. Cuando. Llegaron a desayunar. Las que hicieron el sketch. De Igor. Que si. Tampoco saben cuál es. Igual lo platiqué anteriormente. Y pueden ir a checarlo. ¿Vale? Pero. Este. Estaban ahí. Y yo les dije. Les quedó muy bien el sketch. Y todo. Y pues. Estaban. Básicamente. Todos los que pasaron. Y unas que. Nada más ayudaron a. Subir cosas. Y ese pedo. Al poco rato. Porque no fueron ellas. O bueno. Más bien. A los pocos minutos. Llegó otra compañera de ellas. Que se me quedó viendo muy raro. La verdad es que. Si me veía muy guapo. Tengo que admitirlo. Me sentía hermoso. Pero. La cuestión cambia. Cuando. Pues. Te están viendo. Con esa mirada. Acosadora. Y yo. Como de. ¡No me miren! Y me sentí. Me sentí incómodo. Lo único. Bueno. De. De todo eso. Aparte de. De que me estuvieran acosando con la mirada. Porque al final de cuentas es bueno. Quiero decir que no estoy tan feo como pensaba. Este. Creo que fue. Descubrir. Que. El que dicen que se parece a mi. Tiene una hermana que es güerita. Que está hermosa. O sea. Está bien pinche bonita. Pero fue como ver un vampiro wey. Porque iba toda de negro. Y ella es completamente blanca. Blanca como mi waifu de fondo. Si. Como mi waifu del fondo. Así de blanca. Si. Pero. Con. Con un traje totalmente negro wey. Parecía. Parecía sacada de inframundo. Así. Tal cual. Pero con el cabello largo. ¿Vale? Y este. Y la vi. Y luego vi a él. Que está más prieto que yo. Dije. A la verga. En cuanto al rostro. Si es él en mujer. Pero en cuanto a todo lo demás. Es como. Demonios. Como. Ella. Puede ser. Tu hermana. Me explotó la cabeza. Bueno. Digo. Mi hermano es güero. Pero. Pues yo también era güero. Así que. No hay tanto que reclamar ahí. Y pues eso es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias a los que llegan a ver esto en YouTube. Ya saben. Lo van a ver el viernes. El viernes. El sábado. Porque pues. El de ayer miércoles. Lo van a ver mañana viernes. Y el de hoy jueves. Lo van a ver hasta el sábado. Y el del viernes. Lo van a ver hasta el domingo. No. Sé que suena raro. Pero. Tiene sentido. ¿Vale? Tiene sentido. Tiene sentido. ¿Cuánto no va a lo corte? No. Porque. Mientras estoy en stream. Si subo videos. Ya me di cuenta que me va bien de la verga. Así que. Por el momento va a tener que ser así. Hasta que. Le meta una tarjeta gráfica a la. A la laptop. Para poder compensar eso. Pero bueno. Así que se quede. Y pues nada más. No tengo el comando Instagram. Pero. Puedes pasar a los paneles. En la parte de abajo. Ahí en la sección de información. Si es que estás en móvil. Y ahí puedes ver. Este. El botón de Instagram. De hecho. Está el botón de Instagram. Facebook. Este. Twitter. Eh. También está el de YouTube. Y creo que nada más. Son los cuatro que. Básicamente tengo ahí. Y ya está. Y pues nada más. Ahora sí. Muchísimas gracias. Gracias. Ya saben que si les gusta escuchar. Mis pendejadas diarias. Pues pueden darle. Suscribirse. Darle al like. Compartir. También pueden activar la campanita. Para que les llegue la notificación. De cuando subo estas madres. Y pues. Eh. Muchísimas gracias por el apoyo. Y ya saben. Se despide de ustedes. Su amigo gatuno. Minino. Hasta luego. Cuídense. Sin gorrito no hay fiesta. Ok no. Ja ja.